Después de reunido, la coordinación del movimiento popular de San Francisco de Macorís, saludar a este pueblo, darle las gracias merecidas a San Francisco de Macorís, a los empresarios, a los choferes, a los profesionales, comerciantes, en fin, a todo sector organizado de este pueblo. Por habernos apoyado de la manera que nos han apoyado, y haber acogido lo que ha sido este llamado a paro aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros determinamos levantar la huelga a partir de las 6 de la tarde, porque ya saben que en la noche no hay nada que hacer. Y mantenernos en las calles, porque lo dijimos, hasta que no se hagan las obras, hasta que no se ha quitado el fiscal Reggie Victoria Policía, nosotros lo mantenemos en la calle, en protesta, en movilizaciones, en actividades. El viernes iremos a Santo Domingo, al campamento que hay allá, de los que están en contra de lo que es la corrupción. Estaremos allá en la capital. El próximo 28, haremos una gran asamblea popular para que sea el pueblo el que determine el qué hacer. Y le decimos a las autoridades que gestionen las obras de estos pueblos, para que después no digan que San Francisco de Macorís es un pueblo huelguista. Los huelguistas son ellos, los incumbentes, los que representan el gobierno, los que representan tanto el gobierno dominicano como el municipal. Trabajen, hagan obra. Agradecer la visita aquí a San Francisco de Macorís, a las autoridades del subjefe y de la Policía Nacional y además al general de acá por el comportamiento que ha asumido ante este llamado a paro. Así es que nosotros nos mantendremos firmes, estaremos en la calle siempre, porque lo hemos dicho, las actividades aquí se mantienen. Hemos dicho. ¿Ustedes se mantienen, mantienen la posición de que no se van a reunir con las autoridades municipales y provinciales? Con la de Aquino. Necesitamos autoridades nacionales, porque la de Aquino resuelven a Antonio María. Tendrían que venir autoridades nacionales, pero que resuelvan. No queremos promesas. ¿Se levanta también el paro y el sacero? ¿Ya se levanta? Sí, se levanta. ¿Por qué? Porque fue una coordinación con nosotros. Ya llamamos, ya conversamos con ellos para que retiren los jóvenes del lugar donde están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!